Llámalo aquí, ¿vale un primo o piano? Charo ¿Está grabando ya? Kika, Kika Hey, creo que es Katy Chabacabe Amores Viendo la nieve caer Amores, mira Pero por lo menos grabé los pies porque tú sabes que estamos sucios Estás trabajando, que estamos Estamos en la nieve, mira que yo Fíjate que lo que Charo Charo Espérate Amárrala, amárrala, que ya me está haciendo gritar Lo hacía mucho ¿Cuántas voltas le voy a hacer un primo piano? Kika, guarda 24-7 aquí con la nieve, ¿tú sabes? Miren, ya estoy Activo Ramera Esa es de la que cae Mírala ahí De la verdadera Ustedes me dicen que hay mucha puma, mentira Esto es nieve ¿Estamos a dónde? En Europa, Italia No te equivocas No te equivocas Ya está claro Mi hermano Flavor City Ya El empresario de los pobres Claro Y ese pantalón Yala No, porque uno viene de trabajo La gente tiene que estar claro Aparte de que uno Tiene su Su música Uno también Tiene su trabajito Porque uno tiene que estar frío ¿Me entiendes? Mira, mira, mira Mira cómo está cayendo ahí A tu hija ¿Me entiendes? Eso es lo que está pasando Eh La página oficial ¿Cuál es? Díselo tú mismo Rompiendomusic.com Ya Alante, alante Un saludo especialmente Para mi hermanito Ricky el Santo El mafioso lirical Y Edo el Swag La gente que saben de eso De la especie Que ellos están claros Que viene el video por ahí pronto ya Mañana inician el video Váyanse a 10 Espero lo que eso viene Espero en la página oficial De Cristal Music de Italia Y Francis Play O que no se